Gracias por la historia, gracias y su amigo, bendiciones en parte de nuestro país y en forma Gracias, gracias y gracias por la propia gente Gracias, que bienvenidas en la historia, que bienvenidas en la historia Así que bendiciones, acertillentas y así nos pierda la gente en la boca del fin Bueno, así que nosotros continuamos llevándoles a ustedes avances completamente en vivo de esta caravana vehicular Por parte del partido Prosperidad Ciudadana, acá en el sector de Santo Tomás de Castilla Específicamente acá en el sector conocido como el Corralón María Luisa En estos momentos es donde se encuentra ubicada esta caravana Ya las personas pues se encuentran observando el paso para poder saludar tanto al señor Carlos René Pineda Así mismo como al señor Efraín Orozco Y a Mechito, un personaje muy conocido en las redes sociales Así también pues a la diputada Lorena Teo Por acá pues los pobladores ya observando este recorrido Saludando a los candidatos En dicha caravana pues también se encuentra presente el candidato a la alcaldía del municipio de Puerto Barrios El señor Víctor Caballero Como ya se ha dado a conocer pues es quien se encuentra en la candidatura a la alcaldía del municipio de Puerto Barrios Por acá nosotros acompañando en la unidad principal a Mechito y al patrón Ya que el señor Carlos Pineda pues se adelantó un poco para poder saludar a los pobladores Que se encuentran ya en el área del casco urbano de Puerto Barrios Nosotros acá en la unidad principal Donde se moviliza Mechito y el patrón como es conocido en las redes sociales El señor Efraín Orozco, candidato a la vicepresidencia de Guatemala Por acá pueden observar a la población que se ha abocado a las principales calles de Santo Tomás de Castilla Para poder observar el recorrido de esta caravana vehicular Que ya pues se encuentra recorriendo la ruta principal de Santo Tomás de Castilla hacia Puerto Barrios Ustedes pueden observar las largas filas de vehículos Recordemos pues que esta ruta ha sido catalogada por la infinidad de accidentes que han sucedido Como una ruta peligrosa Es por eso que con mucha precaución se efectúa esta caravana del partido Prosperidad Ciudadana Así que la invitación a las personas que viven a las orillas de esta ruta Para que se acerquen y observen el recorrido de esta caravana vehicular Observen también al señor Efraín Orozco, candidato a la vicepresidencia Y a Mechito, un personaje muy reconocido acá en Guatemala Así que la invitación a la población porteña Que se acerque a la orilla de la ruta y pueda observar este recorrido Estamos ubicados específicamente en el sector conocido como el Corralón En Colonia María Luisa de Santo Tomás de Castilla Nosotros llevándoles esta transmisión completamente en vivo a través de Canal Dos Puertos A esta hora de la tarde Gracias por la sintonía a las 116 personas que se encuentran conectadas a esta hora Gracias, gracias por estar compartiendo la información que les llevamos a ustedes Somos 122 personas ya conectadas a través de Canal Dos Puertos Observando este recorrido de esta caravana vehicular Que se realiza a esta hora de la tarde en el sector de Santo Tomás de Castilla Recuerde que puede acercarse a la sede en el casco urbano de Puerto Barrios Ubicada específicamente en la 12 calle Para poder observar posteriormente después de la caravana Este mensaje que tiene el señor Carlos Tineda Para la población porteña En la sede ubicada en la 12 calle del casco urbano de Puerto Barrios Así que nosotros los dejamos con imágenes para que puedan observar Este recorrido que se ubica en estos momentos Como lo hemos indicado en el área del corralón de Colonia María Luisa En Santo Tomás de Castilla Acá pues en la unidad donde se moviliza el señor Ebrahim Orozco Candidato a la vicepresidencia de Guatemala Y Mechito quien acompaña también este recorrido Un personaje muy reconocido en las redes sociales Tanto en Tik Tok como en Facebook Ustedes ya han observado los videos de Mechito Y pues un personaje que se ha viralizado en las distintas redes sociales Gracias por la sintonía Nosotros los dejamos con imágenes Para que ustedes pues observen este recorrido Son alrededor de 300 vehículos que acompañan esta caravana del partido Prosperidad Ciudadana Alrededor de 300 vehículos Un dato preliminar que pudimos obtener por parte de los organizadores Que están acompañando esta caravana La tarde de este domingo acá en Santo Tomás de Castilla El hombre que se va a hacer con su helicóptero El hombre que se va a dar de un centavo Ahora va la candidatura para seguir hacerlo El hombre que se va a hacer el presidente que se va a hacer el presidente de Guatemala Así que ya ustedes pudieron observar El señor Efraín Orozco, candidato a la vicepresidencia Asimismo Mechito, pues saludando esta tarde a la población porteña Que se encuentra en sintonía Y asimismo a la población guisabalense Que observan la transmisión de esta caravana vehicular acá en Santo Tomás de Castilla Tenemos a nuestro amigo Bayron Caballero A la disputación Sí, 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 ahora sí Ahí tiran lápiz Vamos a ver, más adelante Ahí vamos con la unidad 152, una motorizada a la fuerza pública Gracias a David Rosales de Salguero Gracias a Liz y QR por estar pendientes a la transmisión Y mismo les invitamos a poder compartir esta envisión en directo Y que más personas se unan y que puedan observar la caravana vehicular del partido Prosperidad Ciudadana acá en Puerto Barrio Nosotros nos dejamos con imágenes Y vamos a retornar más adelante para actualizarles el recorrido De este desfile vehicular que se realiza Con motivo de la visita de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Por el partido Prosperidad Ciudadana Gracias a Edwin Ernesto Morales Saludando a Edwin Finais Con bendiciones para ustedes, familia indica, gracias Así mismo, pues, gracias a Yadiel Azañón Por conectarse a esta hora de la tarde A la transmisión completamente vivo de Canal dos Puertos Ya somos 203 personas conectadas Gracias a Salmerón Pérez Saludos a Gester Ariel Popol también Saludos desde Pazul, Covanga Gracias a Jennifer López Consulta ¿Será que van a entrar por la segunda entrada a Puerto Barrio? De momento, pues, no se tiene conocimiento de este recorrido Sin embargo, pues, estaremos ampliándoles durante lo que transcurra acá Pendientes a la página Ya que recordemos que se están realizando trabajos por parte de una empresa constructora En el área específicamente de lo que es la avenida principal, ¿verdad? Hacia Puerto Barrios Entonces, hasta el momento se desconoce el rumbo que tomará este recorrido vehicular Estaremos ampliándoles en breves momentos Pendientes a través de Canal dos Puertos Gracias a Arvin Domingo Saludos desde Minnesota Y puro Huehuetenango Gracias Arvin por el comentario Asimismo a Julio César Monroy Noguera Saludos desde Chile Gracias Julio por contactarte a Canal dos Puertos Tenemos también más comentarios Por parte de... Vamos a poder observar acá Sergio Elías, gracias por el saludo A don Carlos Pineda Desde la ciudad de Guatemala Indica Asimismo, ya aquí Franco No corten la transmisión Claro, ya que estaremos Llevándoles imágenes completamente en vivo De lo que acontece acá en esta caravana vehicular Específicamente Se ubica en estos momentos En Colonia Petromaya Específicamente Colonia Petromaya Sector del Complejo Deportivo Santo Tomás de Castilla Asimismo Tenemos más comentarios Jennifer López Gracias por la información Bienvenido a Puerto Barrio Don Carlos Pineda Indica en su comentario Saludos a Charlie Sport Eddie Sagastume Sofía Aldana Por ahí están solicitando Que Mechito No dé sus palabras De las relaciones Porteña Vamos a tratar De conversar con Mechito Mechito, Mechito Buenas tardes Mechito Feliz de estar en Izabal Sí, gracias a Dios Y a huevo aquí Ahorita se está poniendo fresca La hora más Y a huevo está la caminada Bien, tranquilo Mechito A ver qué hora ¿Qué va a terminar esto? Porque ya rato Venimos ¿Dónde va a terminar? Ya próximamente estaremos llegando Muy tranquilo Relajado De estar en Izabal Como nos comprometimos Para donde agarramos Ajá Así que apoyando El Partido Prosperidad Ciudadana Mechito Primero Dios No nos cantamos bien ¿Cuál es el eslogan Mechito del partido? ¿Ah? ¿Cuál es el eslogan del partido? La ESA Lápiz visto Lápiz mirado Lápiz marcado Es que así hace par Lápiz mirado Lápiz marcado Mucha gente lo ha solicitado ¿Verdad Mechito? Para fotografías Cuál es el eslogan Gracias a Dios Ay, Dios Cuidado con mis marquilladeras Que les digo a todos los hijos de Jesús Bueno, ahí escucharon las palabras Por parte de Mechito Gracias Mechito Saludando a la población De Puerto Barrio Gracias Están conectados 217, 221 personas ya Esta caravana Pues en estos momentos Se encuentra ubicada En el sector del complejo Deportivo de Santo Tomás De Castilla Patrón Los pobladores En las orillas De la calle Saludando Al señor Efraín Orozco Candidando a la vicepresidencia Por parte Del partido Prosperidad Ciudadana Gracias Por estar pendientes A la página De Canal Dos Puertos Nosotros continuamos Llevándoles a ustedes La transmisión Completamente en vivo A través De nuestro Medio de comunicación En el municipio De Puerto Barrios Canal Dos Puertos Gracias a las 212 Personas que se encuentran Conectadas ¿Qué pasa cuando se encuentran A la que aparean ¿Qué pasa cuando se encuentran De nuestra De nuestra De nuestra Gracias por los reportes A Ceviches La Lancha del Pelón Gracias por el comentario Así mismo A Dallinger Fuentes Por el comentario Por supuesto vamos a Tratar de obtener declaraciones En breve del señor Efraín Orozco Candidato a la vicepresidencia De Guatemala Por el partido Prosperidad Ciudadana Saludos a Selena López Gracias por la sintonía A esta hora de la tarde A Canal Los Puertos Saludos a Reyes Reyes Queremos indicarles Pues que de momento Como lo hemos Indicado anteriormente Se desconoce el recorrido Como lo hemos Se encuentra realizando Trabajo por parte De la empresa Constructora De no ser así Pues estará Transitándose Por esa área Bueno y tenemos por acá A la par nuestra Al señor Candidato a la vicepresidencia De Guatemala El señor Efraín Orozco Conocido Conocido Cariosamente Como el patrón Así es El patrón De México Que lo llevo a la parya Conocido Un poco cansado Andamos allá Porque ya desde ahí Lo cansamos De gira De campaña Que estuvimos ahí En tres lugares En la costa Fue increíble Y ahora ya Segunda Contento Desemocionado De verdad que No importa el cansancio Que se sienta El recibimiento De toda esta gente Es increíble Es impresionante Nosotros Como lo vemos Nosotros Nos estamos Acalleando gente Nosotros Nos estamos Pagándole a la gente Para venir Y nosotros Nos estamos Engañando nosotros mismos Aquí hay gente real Que anda aquí Con nosotros Y de verdad Que contentos Y les pedimos Tu apoyo De verdad Tierra De mi amigo Carlos Quineas Un tipo Honorable Un tipo Honrado Trabajador Nos ha demostrado Y Igual Ahora que estamos En la lucha Esperamos Que nos den su apoyo Que el 25 de junio Que nos den la oportunidad Que podamos gobernar No nos vamos A defrazar La verdad Porque somos Gente honrada Gente trabajadora Yo me fui muy pequeño Para Estados Unidos Y siempre me gusta Contarlo Porque es la realidad De muchos guatemaltecos Que viven en Estados Unidos Hay aproximadamente 3 millones De guatemaltecos En Estados Unidos Que viven allá Que se han ido Dejando su familia Y acá No realmente Debería De ningún guatemalteco Irme para allá Porque si tuvieran Todas las condiciones Aquí para trabajar Igual como me tocó a mí Pues yo lo hice Gracias a Dios Pues sí Logré Mi sueño americano Regresé Y ahora Yo apenas tengo Tres años que vine Y yo esperaba Encontrar un guatemalteco Diferente Y no Te doy cuenta Que no En los últimos 25 o 30 años Nos han llevado A la quiebra Y por eso Que decidimos Que muchas personas A impedir Este camino Difícil Difícil Pero ahí vamos Ahí vamos Y yo que Arriba Con freana Vamos a hacer La diferencia Y aquí tengo A mi amigo Machinto Que ya han alcanzado También Pero ahí anda Ahí anda trabajando Saluditos amigos De Tensiones Y Dios me lo bendiga Muchas gracias Patrón Gracias por las declaraciones Nosotros Continuamos acá Llevándoles a ustedes La transmisión Completamente en vivo Ya los pobladores Pues se abocan A las orillas De la ruta Que conduce Hacia el castro urbano De Puerto Barrios Para poder observar Este recorrido Y saludar Y saludar pues A la señor Carlos Pineda Al señor Efraín Orozco A Mechito A la diputada Lorena de León Teo Asimismo Al candidato A la alcaldía De Puerto Barrios El señor Víctor Caballeros Es la información Que les llevamos A ustedes A través de Canal Dos Puertos Nosotros vamos A retornar En breve Con más información Pendientes Que les estaremos Actualizando De lo que Acontece En esta caravana Vehicular Que organizó El partido Prosperidad Ciudadana Acá en Puerto Barrios Va A la presidencia